¡Liverpool es el equipo del momento en Inglaterra, pero por ahora no están ganando. Su director técnico Phil Thompson sigue esperando que se ilumine Michael Owen y logre convertir el tan anhelado gol número 100. Por su parte los cañoneros de Arsenal no logran superar sus problemas frente al árbol. Canu hace tiempo que se alejó de las redes. Por ahora Thierry Henry y Robert Pires son los dueños de la pelota y del gol. Desde Anfield es Liverpool Arsenal a continuación en Fox Sport. Esto es Anfield. Y desde acá con el cariño de siempre los saludamos y les damos la bienvenida. Partidazo en este dominguito de fútbol. Liverpool y Arsenal dos contendientes al título se enfrentan. Les los saludo con el cariño de siempre John Laguna, con mi buen amigo Cristian Bozzo. Muchas gracias, mucho gusto de estar acá con ustedes. Liverpool llega segundo en la tabla, Arsenal llega cuarto. Manchester United se está metiendo fuerte en el campeonato. Conocemos de inmediato las alineaciones de este partido, iniciando con el conjunto local. Yersey Doudek en la portería, Carragher, Encho Samigipi el capitán y John Arne Rizzo son los cuatro de atrás. Danny Morphys, Steven Gerrard, David McAllister y Patrick Berger el checo que reaparece hoy después de lesión. Adelante Michael Owen que también regresa de lesión. Y Emil Hesky con los 11 que manda Phil Thompson. 99 goles de Gerrard, de Michael Owen. Para Arsenal, Taylor, Loren, Martin Keon, Sol Campbell y Ashley con en la defensa. Lumber, Parleu Van Bronckhorst y Pirey en el mediocampo. Adelante Canu y el máximo anotador de la Liga Premier de Inglaterra, Thierry Henry, que tiene 49 goles para los cañoneros. Estos son los 11 que se decida mandar al campo de juego el entrenador Arsene Wenger. La última vez que Arsenal ganó aquí fue en 1992. De hecho, de los últimos ocho han perdido seis. Y tienen los últimos cinco partidos sin siquiera poder anotar un gol. El árbitro del día de hoy es el señor Paul Mister, profesor Paul Durkin. Ahí está. Liverpool ha ganado seis de los últimos ocho partidos que se han disputado acá en Anfield. Y han empatado dos veces. La información que nos entrega sobre la historia de lo que es el clásico que tenemos el día de hoy, domingo, en Anfield. Liverpool enfrentando a Arsenal. Frente a frente han jugado 154 veces uno de los partidos que tiene más historia, mayor tradición en Inglaterra. 52 triunfos para Liverpool, 65 para los cañoneros. El estado de la cancha espectacular, como ya es costumbre. La última vez que se enfrentaron aquí fue el 23 de diciembre. Fíjense bien nada más, ¿no? Hace un año exactamente. 4 a 0 fue la paliza de Liverpool sobre Arsenal, con goles de Gerard Owen, Nick Barnby y Robbie Fowler, que ahora está con Leeds United. Pero la última vez que se enfrentaron fue en la final de la Copa FA. Partido que se jugó el 12 de mayo de este año. Liverpool le ganó 2 a 1 a Arsenal. Todo listo, Owen estará buscando su gol número 100. Le falta uno. En la Liga Premier en su carrera. Pierre Henry, líder goleador de la Liga del otro lado con 15. Arsenal, perdón. Único equipo invicto, ¿eh? De visitante en la Premioship. Aquí vamos, amigos, a amenizarles esto que es el deporte más bello del mundo. Ambientazo, como es costumbre en Anfield. Aquí viene el primer toque para André. El centro de primera, cuidado. ¡Qué bonito lo ha tejido ya Arsenal! Tal vez con un poco de justicia divina, viene la oportunidad de irse arriba aquí en el marcador. ¿No es re? Uno como justicia divina. Esto es penales de cualquier parte. Que bien Lumbera, este ha hecho 4 goles en los últimos 5 partidos y acá le evitaron el quinto. Porque sale bien el arquero justo a tiempo y le cobran el final. ¿Por qué no le muestra tarjeta al arquero ahí? ¡Vamos a ver si Enri lo puede convertir! ¡1-0 Arsenal! ¡Su número 16 del año! Bueno, es en el clásico del domingo de la Liga Premier de Inglaterra. Habíamos tenido todo en el primer tiempo y solamente nos faltaba el gol. El centro medido fuerte para el quinto gol en 6 partidos de Lumbert y Arsenal con un jugador menos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se pone en ventaja 2 a 0 empezando el segundo tiempo. Todo pide... ¡Qué golazo! ¡Un un linmanito! ¡Todavía no se acabe esto! ¡Importantísimo gol para Liverpool! el pasecito rebanado de michael loco mire que termina haciendo pase este le pega el arco parece y el imán en que aparece como un rayo de sorpresivo ahí al segundo poste y el 2 a 1 al arsenal tuvo que esperar ocho años para ganar el anfield pero lo han logrado con 10 hombres además que harían ría los 45 y frederick lundberg los dos para los cañoneros les contó cari lindman en así que dos a uno arsenal sobre el lateral